La imputación ha sido por biocidio, ya que él de manera cruel y futil la ha matado, pues no, al can, a pedradas, pues no, sin ningún tipo de pena ni tristeza, pues no, por lastimar al animalito, ¿no? Y hacer lo que él muera, ¿no? Menos mal que había una cámara de seguridad, ¿no? Menos mal porque este hecho tranquilamente hubiese quedado en el anonimato, ¿no es cierto? Hubiese quedado impune, vemos un señor con la sangre tan fría, un personal con tan pocos sentimientos, menos mal que el vecino atinó a preguntarle, mejor dicho que el dueño de Tobias atinó a preguntarle al vecino si tenía la cámara de seguridad encendida. ¿Cómo dieron tan rápido con el agresor? ¿Cómo? ¿Cómo dieron tan rápido con el agresor? En este caso, estimado, el gran trabajo y la estrella se la lleva, pues, de la Policía Forestal de Medio Ambiente, o FOMA, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos iniciaron sus pericias y sus investigaciones y dieron de manera rápida, pues no, este, con el autor. Obviamente, nosotros como Zonosis, dando apoyo y trabajando de la mano con ellos, pues no, fuimos los encargados de hacer, pues no, el examen externo al animalito y corroborar, pues no, que la muerte fue por traumatismo craneal. Bueno, Paola, hacerle una consulta. Entiendo que están viendo la parte del biocidio nada más, sin embargo, es un tipo que tiene antecedentes. Este individuo ha estado seis años en la cárcel, ha tenido denuncias por agresión y se ha hecho esto con un animalito. Imagínense lo que ha podido estar haciendo en otros lugares. ¿Se han tomado medidas contra esta persona? ¿Se sabe por qué? ¿Cuál era el motivo por el cual estaba frecuentando la avenida Alemana? Lo único, bueno, que yo puedo expresarle es que el señor era un pascante, pues no, del lugar, nada más, ¿no? Ahora sí, efectivamente, el sujeto era, pues no, peligroso. Peor, sabiendo nosotros ya actualmente los antecedentes que ha tenido, digamos, el ciudadano. Y bueno, lastimosamente ahora cobró la vida de un animalito, pues, inocente, ¿no? Así es, y totalmente la familia está indignada, está desesperada, muy triste por la pérdida de un integrante de su familia, un can de ocho años que los acompañaba y lamentablemente perdió la vida de esta manera. Mira, quisiéramos, obviamente ellos están pidiendo justicia, quisiéramos saber legalmente cuántos años de cárcel podría tener este acusado. Bueno, en el tema de biocidio, el tema de biocidio es una tipificación penal que se encuentra en el Código Penal, en el artículo 350 ter, el cual nos establece, pues, no, que la pena es de dos a cinco años de cárcel, ¿no? A quien matara y con saña a un animalito. Y se va a agravar un tercio cuando fuera más de un animal, pues, ¿no? Y en este caso el ciudadano ha matado, pues, a un animal, ¿no? Con saña y, bueno, sin nada de piedad, pues, ¿no? Quiere que le digamos algo con toda sinceridad porque no solamente es nuestra preocupación y a la vez indignación porque nos hemos enterado de varios casos de este tipo de muertes, de crímenes contra animales que son biocidios, pero que al final de cuentas no han tenido culpa alguna. Es decir, no han tenido, ¿qué le digo?, una sanción o una sentencia de vida tal cual indica la ley, la ley 700, ¿no es cierto? Entonces, en este caso... En realidad, en realidad, la que indica la tipificación es el Código Penal, pues, ¿no? Bien. Y, como le digo, ¿no?, en el 350 VI está tratos crueles y en el 350 TEL está biocidio. Ahora, haciendo hincapié en lo que usted me dice, estimada, le comento que sí, efectivamente, han sucedido diferentes tipos de, quizás, de crímenes parecidos a este, pero lastimosamente no han tenido un buen final. ¿Por qué? Porque no han habido las pruebas quizás suficientes para poder imputar a un ciudadano y poder meter preso y sentar el precedente, pues, ¿no?, para que los seres humanos seamos más humanos y dejemos de hacer estas ansiedades con los animalitos, pues, ¿no? Ellos no tienen voz, pero para eso estamos ahora con zoonosis y con las leyes para protegerlos y ser su voz, pues.